Muy buenos días a todas, a todos. Muy buenos días, honorable mesa directiva, señor ministro Fander Falconi, todos los que la integran, señora viceministra de educación, especialista de educación Juan Samaniego, señoras, señores, estudiantes, jóvenes, padres de familia, maestros, muy buenos días. Con gran complacencia me encuentro entre ustedes hoy. Yo agradezco esta invitación que me ha hecho el Ministerio de Educación y también esta institución educativa. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras de bienvenida. Soy yo quien agradece esta invitación. La UNESCO es una agencia de las Naciones Unidas y UNESCO significa Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esto quiere decir que nosotros nos ocupamos en los distintos países donde tenemos presencia del patrimonio. Ustedes saben, Quito es el primer, la primera ciudad, el primer casco histórico declarado como patrimonio del mundo hace 40 años y eso lo hizo la UNESCO. Bravo por Quito. Cuenca también es una ciudad patrimonio mundial. Es decir, que vuestra cultura es patrimonio de todos y de todas. Eso es parte de lo que hace la UNESCO. Galápagos es patrimonio mundial también y es patrimonio natural. El primer patrimonio natural declarado en el mundo. Eso también lo ha reconocido la UNESCO. Por Ecuador. Y también la UNESCO, desde lo que llamamos Ciencias Naturales, trabaja en función de la sostenibilidad ambiental, de proteger el ambiente, para que podamos todos y todas disfrutar a futuro y en el presente y a futuro de un planeta que sea sostenible, que sea para todas y todos. Nos ocupamos del cambio climático. También nos ocupamos de las tecnologías de información y comunicación. Pero a lo que yo me quiero referir realmente, no porque es más importante, todo es importante, es a la educación. UNESCO se ocupa muy primordialmente de la educación. Y muy primordialmente de ustedes, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, también de los maestros. En ese sentido, yo realmente quisiera reconocer, aplaudir y avalar lo que hoy nos convoca en este espacio y que cuenta con la presencia de las autoridades de gobierno del Ecuador, de todos ustedes, que es precisamente el lanzamiento de esta agenda regulatoria 2018-2021. y me quisiera referir a un aspecto muy importante. Todas las naciones del mundo que son miembros de las Naciones Unidas, 193 estados, en el año 2015 aprobaron algo que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si ustedes conocen qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por eso quiero referirme muy brevemente a ello. Y me quiero referir a ello porque son ustedes todos los que me están escuchando los actores que harán posible junto con nosotros que somos más adultos que lleguemos a alcanzar las metas de desarrollo hasta el año 2030. Son ustedes los agentes de cambio. Son ustedes los agentes de la transformación social. Esa es una invitación que yo quiero dejarles a que sean agentes de la transformación social. A que nos acompañen a los adultos a construir esa agenda de desarrollo, esa agenda de transformación, esa agenda de igualdad, esa agenda de inclusión social. Porque esa agenda no es responsabilidad nada más de los gobiernos. Sí, claro, es responsabilidad de los países, es responsabilidad de las universidades, pero es sobre todo responsabilidad de todos los que somos parte de la sociedad. Los maestros, las maestras, las autoridades, pero ustedes, ustedes son el alma viva de la sociedad. Y a eso los invito. en esa agenda hay 17 objetivos y 169 metas, pero un objetivo es el objetivo de desarrollo sostenible sobre la educación, que aspira a que todos y todas tengan una educación de calidad, igualitaria, equitativa, a que todos y todos tengan oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Porque la educación y el aprendizaje comienza desde el día que nacimos y termina el día que morimos. Eso quiere decir aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y es al Ministerio de Educación muy fundamentalmente y a toda la comunidad educativa que incluya padres, madres, maestros y por supuesto a las estudiantes y a los estudiantes, a nuestros jóvenes, a quien le corresponde la responsabilidad de garantizar que al 2030 ese derecho a la educación, porque el derecho a la educación es un derecho humano, que ese derecho humano a la educación se realice con calidad, con igualdad, con equidad y que le brinde oportunidades a todas y a todos. En ese marco la UNESCO promueve con mucho énfasis el derecho también al uso del tiempo libre. no como una agenda fuera de la escuela, sino como parte de lo que debe ser el quehacer escolar, tanto dentro de la escuela como fuera de ella. y el uso del tiempo libre pasa por la educación física, por promover el deporte, las artes, todo aquello que no sólo es matemáticas, lenguaje, ciencia, que es fundamental, importantísimo, sino todo aquello que también es parte de lo que nos engrandece espiritualmente y emocionalmente. acabamos de ver un precioso espectáculo de arte, de danza concretamente, con chicos y chicas. El arte no es nada más para niñas, por cierto, sino también para ustedes, jóvenes, varones, y aquí había dos que lo hicieron estupendamente bien. Eso es parte de este quehacer de la educación, de aprender siempre cada día y repito, a lo largo de toda la vida. De manera pues que yo culmino estas palabras felicitando este gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación con este evento de hoy y con esta instrumentación de esta agenda, de esta agenda que regula y que nos dice que debe haber tiempo para el deporte, que no es una decisión subjetiva de las maestras y de los maestros, sino que debe estar incorporado en el quehacer de la educación, en el quehacer de todas y todos ustedes. El peso de la mochila que tiene una incidencia importante en la salud y sobre todo yo quiero destacar ese esfuerzo de darle tiempo, repito, a aquello que nos engrandece también espiritualmente, las artes. La educación no es solamente aprender a leer, escribir, matemáticas, repito, sino sentir. Eso también es parte de la educación, vivir esas otras experiencias a partir de los sentidos del espíritu de la mente. Yo quiero dejarles ese mensaje desde la UNESCO porque también valoramos ese otro aprendizaje de vida que nos va a acompañar siempre, que son los deportes, educación física, artes, todas las actividades socioemocionales que también acompañamos. Yo quiero hacer público un reconocimiento al Ministerio de Educación por esta labor, por este quehacer, por esta dedicación a que la educación sea de calidad, equitativa, igualitaria y a prestarle atención a todos estos componentes de la educación, repito, que van más allá de lo que conocemos como educación formal. Muchas gracias a todas y a todos. El Gobierno de Todos y a todos.